Parque a la Asamblea Departamental, el logo del partido Cambio Radical y el número 54, Winton Rodríguez, estoy contigo. Y taxistas del municipio de Arauca bloquearon la vía en el sector de la Antioqueña por el incremento del transporte ilegal. El alcalde de Arauca se reunió con el gremio y llegaron a un acuerdo de levantar la protesta que mantienen los taxistas. Desde las horas de la madrugada, el gremio de los taxistas del municipio de Arauca bloquearon la vía que comunica la capital araucana con los demás municipios y el centro del país. Los taxistas protestaban por el transporte ilegal que se está presentando en esta ciudad. Estamos aquí en la Antioqueña por las razones de que el señor alcalde Benjamín Socaguí, alcalde de Arauca, nos ha quedado mal, nos ha incumplido. En tres ocasiones nos hemos reunido con él y hemos hecho acuerdos que no ha cumplido. Entonces le queremos decir al señor alcalde que los carrucheros venezolanos, hermano, ellos son ilegales. Nosotros prestamos el servicio público de taxis legalmente constituidos. Entonces le queremos decir que los mototaxis en Arauca también son venezolanos. No queremos nada de mototaxis. Los motocarros en Arauca ya son como busetas, cargan personal, seis, siete personas en un motocarro. Le queremos decir al señor alcalde, organice la ciudad. Los profesionales del volante y miembros de la mancha amarilla solicitaban la presencia del alcalde hasta el sector de la Antioqueña donde se realizaba la protesta. Él es la autoridad en Arauca, pero si él no organiza la ciudad, le queremos decir que de acá no nos vamos a mover. Le estamos invitando que venga acá la Antioqueña a negociar con nosotros, si no, de acá no nos vamos a levantar. Le queremos decir al alcalde que con la doctora Lourdes que nos envió, gracias, muy amable, pero ya queremos tener garantías con acá con el señor alcalde y le pedimos a que venga, a que venga, que nos dé la cara acá para hacer convenios directamente con él. Queremos que traigan acá al Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Trabajo, la Defensoría del Pueblo para que nos colaboren. Entonces, que sean garantes de lo que se va a negociar con el señor alcalde porque en varias ocasiones lo hemos hecho y no nos cumple. Estamos acá reunidos y no nos vamos a levantar. El gremio de los taxistas le exigen a las autoridades que realicen los respectivos operativos contra las carruchas y los mototaxistas. Le estamos pidiendo al señor alcalde cero carrucheros, cero mototaxis, arreglo de las vías, un auxilio de gasolina, ya que aquí en la frontera esto nos dificulta, nos llega más cara que quizás que en Cúcuta, en otras ciudades. Y el señor alcalde no nos ayuda, nos quedó de dar una reunión con las bombas de gasolina en Arauca y no la ha hecho. Entonces, no venga a decir que nosotros le hemos incumplido a usted, señor alcalde. Nosotros queremos una vivienda digna para los señores conductores, que el señor alcalde no nos lo ha dado. Un proyecto de un taxi eléctrico para Arauca. Queremos acá nosotros cambiar el automotor, la parte automotor de taxis para los taxis que ya están saliendo. Entonces, lo queremos que nos colabore aquí en Arauca. No nos envíe a una parte donde no nos van a colaborar. Entonces, otra cosa que queremos acá es un cumplimiento de la ley, el congelar la ley 1047, que es la salud. Es la salud que tienen que pagar aquí todos los conductores de taxis y no tenemos cómo. Aquí todos los taxis llevan su sustento para su casa y a veces llevan 5 mil, 10 mil pesos. Entonces, le queremos aclarar al señor alcalde que los carrucheros, que los mototaxis y que la motocarga están haciendo más dinero que nosotros, que estamos legalmente constituidos aquí en Arauca. Los taxistas no levantarían la protesta hasta que el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, hiciera presencia en la Antioqueña. No, ya se le dijo a la secretaria, doctora Lourdes, que no levantamos la manifestación hasta que el señor alcalde no se presente acá en la Antioqueña, capital de Arauca. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, llegó hasta la Antioqueña y se reunió con los voceros de los taxistas y llegaron a un acuerdo de levantar la protesta que mantenía cerrada la vía.